Sálvame que perezco Gracias querido amigo, me da mucho gusto Gracias, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes que me han tomado en cuenta No, como no Nunca, nunca Del tiempo que ando predicando y cantando Nunca me habían tomado el tiempo como ustedes Como no, gracias Les agradezco y que el señor me los bendiga Y los proteja en todos sus caminos Bendiciones Camarógrafo, Dios los bendiga Al camarógrafo echarle más porque es el diablo en persona Aleluya Ya nos echaron hasta bendiciones Hasta Don Chucho Venimos a ver un negocio Que tiene más de 40 años de tradición Sus tacos de cochinita Su café de hoy y su chocolate ¡Epa, hombre! Querido amigo, ¿cómo está? Qué gusto, buen día Aquí estamos ¿Su nombre? Miguel Puertos Mirafuentes Don Miguel, ¿por qué es famoso este lugar por el café de olla? Porque es tradicionalmente porque el café de olla ya casi nadie lo vende Todo muy artificial Todo muy artificial Con la tecnología Ya los equipos ya vienen con otro sistema de... Pero no es el mismo sabor Claro que el mismo sabor no es el mismo Siempre un café de olla es mejor porque... ¿Hay cafecito de olla? Sí hay, sí hay Bueno, me encanta Me encanta Sí A ver, vamos a probar Mientras conozco a su chamacón Aquí en sus empleadas Vente para acá, Chuchito Vamos a conocer a la número uno Es nomás ¿Tú de qué te encargas, mi amor? De los tacos ¿Cómo te llamas? Gabriela ¿Gabriela qué? Hernández Hernández Oye, Gabriela, ¿cuántos años vendiendo taquitos? Pues aquí estoy empezando ¿Y antes a qué te dedicabas? Igual, igual ¿Los tacos? Sí ¿Cuántos hijos, Gabriela? Dos Ah, qué bueno Está bien, ¿sigues casada y todo? Sí, gracias ¿Te salió bueno tu esposo? Gracias a Dios ¿No es borracho ni andariego? ¿En serio? No, en serio Bendito sea Dios, que un hombre honesto Véngase para acá, mi morena Es nomás que chulada Qué bonitos ojos ¿Tu nombre? María del Carmen Rodríguez Alejandro ¿Tú qué haces aquí, María? Acabo de entregar apenas hoy ¿Y cuál es tu función? Ayudarla a preparar lo que es tortas, empanadas ¿Tienes buena mano para la comida? Pues ahí estamos intentando ¿Cuántos hijos? Tres hijos Ah, bárbaro ¿Pero cuántos años tienes? 27 Ah, está bien, ¿no? Está bien Óyeme, ¿y cómo se llaman tus hijos? José Ángel, Cristel y Leslie Jimena Óyeme, ¿y qué tal? ¿Sigues casada? No Bendito sea Dios Salió muy sinvergüenza Sí ¿Borracho y andariego? Mujeriego No, hombre El peor de los males Oye, mi querida amiga Pero todavía puede agarrar a otro Ay, Dios Sí, pues sí, ¿no? Sí Está bien, mi amiga Qué bueno Ahí está Mira Ese señor por mujeriego se acabó Me da gusto conocerte, mi amor Que te vaya muy bien Ahí está Bueno, ahora sí vamos a probar el café de olla En el mercado, pues ahora sí Ya casi toda la vida Estamos en el mercado Esta receta del café de olla Es de su señora madre De su papá ¿De dónde viene? De mi mamá ¿Su mamá lo enseñó? Sí, mi mamá me enseñó todo lo que ahora sí El café, el chocolate, el atolito de avena Todos esos productos siempre Y aparte de eso, pues son originales de Tabasco Y aparte veo que vende taquitos, tortas y tacos de cochinita Tengo tacos de cochinita, tacos de bistec, longaniza, tripa Tortas de pollo, de bistec Tengo tostadas, tengo chalupas Sí, todo de todo ¿A qué hora se empieza a trabajar? A las 6 de la mañana ¿Y se va? Hasta las 5 de la tarde Ah, bárbaro Ahora sí que ni respeto a los que se encargan de la comida Pues sí Pues la verdad nosotros como mercaderos y todo Pues ya nos acostumbramos Y la costumbre es trabajar 12, 13 horas Voy a probar el cafecito Sí, sí Mayito, ya el cafecito Vamos a ir a promos, ¿verdad Mario? Vamos a promocionarles Miguelito y Mario Denle café a los productores que vinieron crudos Ay, chochito No, qué cocha De esta manera seguimos conservando nuestras tradiciones Saludamos con mucho cariño a la venta Tabasco Donde posiblemente vayamos a visitar a su mercado Pero sobre todo señor Le hacemos un reconocimiento con mucho cariño y con mucho respeto De parte de la familia de Corat Por sus 40 años de tradición Hagan la invitación para que sigan viniendo a conocer su negocio Bueno, pues ahora sí pues Invito a todos Cárdenas, La Chontalpa Huimanguillo, La Venta, Cunduacán Los que llegan a visitar a Cárdenas Esperemos que también visiten el mercado 27 de febrero Gracias señor Muchas gracias Ya me voy Vámonos a promocionales Mira chuchito Ni tu mujer te prepara eso Nada más te lo va a preparar cuando te mueras en el velorio Esto es así es mi gente 27 de febrero El mercado tradicional de Cárdenas, Tabasco Cafecito de olla Calientito Y riquísimo Y como me gusta Gratis ¡Gracias!